¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llevo el carnaval! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Cierto que empezó la temporada! Negrito, ¿para dónde me vas a llevar? Escúchame dos palabras, negra. ¿Qué quieres para este carnaval? Fátima, yo quiero que este carnaval sea distinto. Pasarlo en un sitio tranquilo, maravilloso, como yo me merezco. No en este barrio donde se tiran huevos, espuma, talco, harina. No, 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 no. Terrible. Especia en el agua. Pero patrona, pues si es la tradición. ¿Cómo va a ser la tradición, pues, Fátima? Ya la gente tiene que ser más civilizada, por Dios. Yo quiero pasar el carnaval así como... ¡El río! Patrona, a mí me invitaron a un carnaval de río. ¿Quiere ir? Me estás bromeando, Fátima. No me bromees, que me pongo... ¿En serio? Ay, claro que sí, imagino. La que hay piroshka, la que hay piriña, el sol, el mar. Yo decía de garota, divina. ¿De garota? Yo la ayudo, patrona. En mis tiempos yo fui, pues, mis carnaval cuando era pollita, para que vean. Nos vamos, Patito. Ustedes pensando en celebrar el carnaval, ¿y qué? Yo estoy pintando en la pared. Ay, papito. ¿Usted también quiere ir, patrón? Claro. No se ha dicho más. Nos vamos a carnaval de río. Pues sí, podemos irnos, qué sé yo, a las playas de aquí de Ecuador. Son muy bonitas, mi amor. Sí, lo sé. Y toda mi vida las playas de Ecuador son maravillosas. Pero ¿sabes qué? Para carnaval no se puede estar en estas playas porque está lleno de gente. Te juro, o sea, estos globos que te tiran de agua, espuma de carnaval. No, no, no. Te pido, por favor, que nos vayamos a otro lado, mi vida. La verdad que me encantaría el Caribe. Ese mar es divino, la arena es blanca, estamos tranquilos, nadie molesta. Es que ahora me dices el Caribe, mi amor. Te voy a mostrar algo que tengo guardado y que yo no lo había revisado, ¿no? Pero, pero mira, estaba por aquí guardado. Mi vida, tan rápido te convencí. Ay, ya va, espérate. Se está destruyendo todas esas cosas. Aquí el pasaporte. Aquí está. No, mira. ¿Qué es eso? Mira, justamente tenía esto guardadito. Te lo quería mostrar. ¡Abre la puerta! Hombre. Odio la Navidad, odio el fin de año, odio el día de los enamorados, odio el carnaval. Ya, tranquilo, pitujo gruñón. Odio el carro, odio cuando se daña, odio trabajar. Qué odio, ¿no? Qué bestia. Ya, ya, está bien. Sé más útil. Espérese, un ratito. Sé más útil, por favor. Está bien, te humed. Esta agua huele feo. Es una agua, sensei. Sensei, sensei. Qué perro, jefe. Digo, que es agua de pi... ¡Es jugo de piña! ¿Jugo de piña? Sí. Verá, suegra, verá, ya me cambié de ropa. Lo único que le digo es que el carnaval dura algunos días, verá. No se pique. ¡Ah, perfectísimo! No me estés amenazando. Que la sacaste baratita, porque te iba a echar harina y huevo podrido. ¡Ay, mami! Pero si lo dejaste empapadito, mi negro. ¡Ay, mi hijita, no seas chinchosa! Debes agradecerme que te lo bañé, te lo dejé limpio. Bueno, por la cara ya no podía hacer nada, porque esa la tiene desde nacimiento. Oye, viéndote así, la cara arrugada. ¿Qué es de agapito? Ah, yo no lo he visto. Me dijo que iba a la panadería a comprar pan. Yo no sé, yo no sé. ¡Mira! ¡Oh, papi! Pero te han puesto levadura, harina, que te ibas a meter en un horno. Oye, este mister, pasa, parece guagua de pan. Bueno, no, parece taita de pan. ¡Mira, mi hijita, mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo eso? El panaderio y los vecinos. Me jugaron a la conchada. Oye, este mamá, mira. A ver, ¿sabes qué? Hay que hacer una cosa. Nosotros tenemos que salir al rescate de agapito. No podemos dejarlo así. Tienes razón. Claro, ¿sabes qué? Vamos a sacar la cara por ti. Se acabó. Se cayó un engajo. ¡Guerra es guerra! ¡Negra! ¡Negra, negra estoy suaveje! ¡Mira, mira cómo tiemblo! Tráeme los globos con anilina. Ahorita nos vamos de guerra. Se acabó. Ay, porque ahorita rompo... ¿Qué? Rompo todo. ¿Qué? Es que se me fue el aire. Todo rompo. Así, así. Sí, verdad. Casi se me suelen hasta los ojos ahorita. ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Tremelo, tremelo! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! No vas a ir a surfear y punto, es peligroso. A mí me encanta este deporte. Además, tengo mucho tiempo. Haciéndolo y soy muy buen nadador. Así que, no te preocupes, no corro ningún peligro. Escúchame, la que corre peligro no es de relación. ¿Por qué no es de relación? ¡No, que cómo que va! Porque todas las mujeres son unas saltarinas que se te van a tirar encima cuando vean así que tú andas con una tal de surf, hecho el guapo, porque tú eres guapo, ¿me entiendes? Y andan mujeres desesperadas, por hombres casados. Así que, no, vas a ir a surfear y punto. Se terminó. El tema se terminó. Pero, mi amor... Mi amor, nada. Señora, dejaron esto en la puerta. Ay, gracias, Mori. Esta invitas. Ay, ya sé lo que es. A ver, ¿qué? Es la fiesta que hacen todos los años, la fiesta victoriana, que hacen todos los años por carnaval. Ya que no vamos a New Orleans por carnaval, de ningún lado, vamos a tener que ir a estas pies. Vamos a tener que ir sí o sí, porque dice que nosotros abrimos el baile. ¿Qué? El baile. A ver, déjame ver. Ay, mi vida, vamos a tener que ir sí o sí, pero hay un problema gravísimo de locos, de locos el problema. ¿Cuál? O sea, que tú tienes dos pies derechos. O sea, que bailas tipo... Yo sé que no sé bailar, pero yo no sé qué vamos a decir. Me van a tener que enseñar. Yo te quiero, ¿me entiendes? Pero baila feliz. Para la suerte de ustedes, yo domino a las artes y armas de seducción de todo hombre. ¿Cuál? ¿La plata? Pero, 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 mamá, plata no tenemos. Mi tuya chiquito. No, mamá, no es el dinero. ¿Cuál? El baile. Sí, sal de cala. Sal de aquí, cala, que si ya me va a matar. ¿Qué es eso? Vamos a bailar esto, ¿no? Mira este. Negra, soy excelente, ¿sí o no? ¿Y estos globos? Mira, ¿cómo hablas tú? ¿Cómo dices así? No, negrita, con estos globos vamos a hacer dinero, dinero. Sí, como la vecina de los implantes, ¿no? Bien dice el dicho, que sin globos no hay paraíso. Claro, es verdad, porque mira, vendemos estos globitos, negra, y después nos vamos al paraíso, o sea, a nuestras playas a pasear. Ay, negrito, sí, pero ¿sabes qué? Me da cargo de conciencia, porque de todas maneras es como estar desperdiciando el agua, hay que cuidarla. Negra, yo no he desperdiciado nada. ¿Qué te pasó? ¿Por qué crees que metí el agua aquí en esta mejillita, negra? Mira, ¿viste? Aparte de eso, tengo los globos clasificados. Mira, hay globitos con lodo, hay globitos con anilina, y hay globitos con agua hervida. ¿Con agua hervida? ¿Y para qué? Por si acaso algún tartoso le revienta y se toma el agua, imagínate que se enferma, ya con eso no se enferma, pues negra, ¿viste? Uy, qué feisísimo, faltó el mejor globo. ¿Cuál? ¡Con pica pica pica! ¡Uy! Ah, no, 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 cuidado, que eso es peligroso, eso pica horrible, mejor que no lo hicieron. No, no, no. Bueno, bueno, ya, ahora sí, manos a la obra. Hay que sacar la piscina. Lo que yo pregunto es, ¿cómo sacamos la piscina? Ay, no sé, pues de globo en globo, aunque sea. ¡Mito! ¡Hola! Hablando de globos. Lista. ¿Quién iba a decir que después de 20 años este traje me iba a quedar todavía perfecto, regio? ¡Patrona, muévase, pues! Ay, ya, 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 calmadita, ¿sí? Que me tocó ponerme esta cosa yo solita en la cabeza. Oye, Fátima, tú me habías dicho que habías ganado con un traje de garota al Miss en Río, ¿no? Esto es un traje de tecno cumbiera. No, patrona, es que usted no sabe eso, está en la moda, patrona. Mira que está y regio sus tendencias. No me mientas. No le miento, patrona, está guapísima. Usted mírese ahí. Oye, ¿y practicó el baile? ¿Qué baile? El baile, pues, el del concurso, pues, el de la batucada. No, Fátima, tú no me dices que había ningún baile. Patrona, es plata lo que vamos a ganar. ¿Por qué no me dices esto? Ahorita no tengo tiempo de ensayar nada. Pero no importa. Tú vas a hacer el baile. ¿Yo? Uy, sí, patrona, pero no tengo pareja. Aquí está tu garoto. Samba de palenque. Un poquito más rápido. ¡Fátima! Me encanta. Ahora tú y Fátima van a participar en el concurso de baile. Y con el premio, yo me llevo el 70 hasta el 30. Yo con esa cosa no voy a ninguna. No le digas cosas que el marido tiene buen swing. No, no, no. Baile, baile. Un lugar. ¡Vamos! ¡Abre! ¡Vamos! Ven, Lupito, trae todo tu... ¡Un poquito más rápido! ¡Vamos de hacer eso! ¡Vale, Fátima! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡No cortas! ¡Ay! Me toca. Oye, brinquilla, te veo y automáticamente se me viene a la mente el calentamiento global. ¡Ay, mamá! ¿Tú crees que esta mujer tiene cara de que se preocupe por el calentamiento global? ¡No, mijita! Pero es calenturienta y está inflada como un globo. Yo no venía a nada de peleas. Yo venía a decirles que si van a salir a jugar afuera al carnaval tengan mucho cuidado porque los vecinos están como los locos. A mí no me hicieron nada porque estoy espreñadita. ¡Ay! Si no, mojadita estuviera. ¡Ay! Tú toda la vida has estado mojadita. ¿Sabes qué? Antes a mí para esta fecha me encantaba disfrazarme así de garota y animar fiestas en los barrios pelucones. ¡Harto revuelo se sacaba ahí! Solo que ahora no creo que me quede el traje por la pancita. Aunque si me fajo ¿quién quita, no? Mira lo que estás diciendo. ¿Qué te pasó? Eso le hace daño al niño. Imagínate si te fajas estando así con la carita de frente y sale ñato y si lo haces de f*** ¡Oye! ¡Qué negra! ¿Qué estás hablando? ¿Qué te preocupa el niño? Ah, ¿qué estás asumiendo que es tu hijo? ¡No rebeldes! ¡Eso es lo que te significa! ¡No rebeldes! ¡No rebeldes! ¡No negra! Lo que pasa es que esa criaturita no tiene la culpa de nada pues negritita de mi vida. Uy, que yo mejor me voy a mi casa donde se respira paz y amor porque aquí hay puras gatas peleonas. ¡Te fuiste! ¡Desaparece de aquí! ¡No sé a qué veniste! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡No rebeldes! Ya, ya, bueno, ya paz, paz, por favor. ¡El tiempo es oro! ¡Es oro! ¡Vamos, vamos! ¡Al finito! ¡Ya me reventó los globos mío! ¡Ay, ya es fecioso! ¡Ven a ayudar, feicísimo! ¡A sacar la piscina! ¡Que el muy huevo llenó la piscina aquí adentro! ¡Fátima! ¿Cómo pudiste hacerme sumir? ¡Yo que te he dado todo! Tú me dijiste que me vas a llevar al carnaval de Río de Janeiro y eso no era ningún Río de Janeiro. A ver, patrona, yo nunca le mentí. Yo le dije bien clarito vamos a carnaval de Río. Yo nunca le dije que íbamos a Río de Janeiro. Hubiera aprovechado a meterse en el río como lo hice el patrón, pues. ¡Yo estoy molado y sin billullo! ¡Ah, carnavalín! ¡Ay! ¡Ay, compadre! ¡Comadre! No sea malita, tiene algo para limpiarme. Esta gente no respeta que no es una dama. No respetan, es verdad. Ni Carlitos respeta a nadie. No hay respeto. Pero venga, comadrita, pase que hay alguna... ¡No hay respeto para nadie! ¡No hay respeto para nadie en esta casa! No sé. Tú me vas a lavar el pelito y me vas a poner tratamentito, ¿sí? Bueno, ya, ya está bien. Pero no me importa. Lo mejor que saqué de toda esa tragedia fue esto. ¿Y qué es eso? Ay, mamita, aquí dice es una agencia de eventos muy importante. Me la dio esta señorita. ¿Te acuerdas? La que está ahí con otras chicas que defilaron. Sí, sí. Bueno, ella mejor que la llame. ¡Mami! Si tú estás bien y yo estoy bien y él está bien todos estamos bien. Si tú estás bien y yo estoy bien y él está bien todos estamos bien. Venga, lleve su globito, venga, lleve su globito surtidito para que juegue carnaval. A dos por uno, a dos por uno, a dos por uno. Eso, eso. Vende, vende, papito, vende, vende. Mira, ahí está la venta, ahí está la venta. Bien, papi. Venga, lleve su globito a diez centavitos si es con agua de la llave, a veinte centavitos si es con anilina, a veinticinco centavitos si es con lodo, papi. Venga llevando, venga. ¿Y por qué la de lodo es más caro? Porque es medicinal y es para el cutis, pues, mami. Tómate, fuiste, ahí está. Vamos, ahí está. Vende, vende, vende. Vamos, ahí está, ahí está. Eso. Vende, vende, vende. Yo la quiero, cinco. Sí, vende, vende. Vamos viendo eso, ahí está. ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Max me está enseñando a bailar el cipollón. No, pero no es el tipo de baile, chicos. Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Please, primero les pido que se pongan cada uno un antifaz. ¡Wow! Aquí hay dos, mira. Esta de aquí, esta para mí. ¡Nen, en! Puedes poner en tu sal música victoriana. Obvio, obvio, deja buscar, a ver, espera. Y nos ponemos. Ahí está. Y a bailar. Es todo de épocas. Más, más, más acá. Así y yo me muevo así. ¿Pero qué tengo que ser? ¿Qué tengo que ser? Sí. Lo veo. O sea, caminas. Caminas así como si nada. ¿Qué pasó? Le pegué a alguien. ¿Qué le pegaste, mamá? No, 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 no. Eso, ahí está. Eso, 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 mamito. Dos más, dale ahí nomás. Eso, eso, eso. Venga, venga. Vende ahí, vende ahí. Venga, gafito. Vamos bien con el negocio. Bien, 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 bien. Ahí está. Venga, llevando, venga, venga, llevando su negocio. Venga, venga. Venga, hay más gente. Necesitamos ayuda. 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 Ahí está, ella no dice nada. ¡Sacame entonces de ello! Ahí está, feisísimo. Ni con unos globitos puede. Eres inútil hasta para vender globos. Miren lo que está usted diciendo. Usted chaychicotea la lengua así nomás porque le da la gana, ¿verdad? Mira, ayude. Eso es lo que tiene que hacer. Yo te voy a ayudar sola porque vamos a repartir las ganancias miti, miti, mijito. ¿Qué está diciendo usted? Que estás loca, señora. ¿Repartir qué? A ver, dime una cosa. ¿De quién es el agua? Del mundo. No, señores, de mi casa. Y si quieres que te ayude, me das miti, miti. Después hablamos, después hablamos. Ayude. Ya está bien. Venga, venga, venga. Ahí está. Venga. Venga, venga. Tú más negra, véndele ese. Carnaval sin globo pica pica no es carnaval. ¡Ay, aquí están los globitos, buenísimos! Venga, venga, compre sus globitos. Ahí está, venga, venga, venga los globitos. Multicolores con todo lo que usted quiera. Venga, vacila tu carnaval, vacila tu carnaval. Oye, Pulga. Pulga. Oye, ¿qué me tiraron que está? Que me pica todo el cuerpo. Tome, rájese con esto. Patrón, es que el carnaval de río así es que se festeja, pues, patrón, a orillas del río, patroncito. Pero sarna con gusto no pica. Sarna con gusto no pica. Rájame, rájame. Bueno, papito, quíntate la camiseta. No, pues... Eso, patrona, aquí no, patrona. Esta es área común, qué vergüenza. Cálmate, cálmate, que solo le estoy echando talco para calmar la Picasso. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Adelante, adelante. ¡Uh, uh, acá hay! ¡Ay, qué rico! Eso, policía. Agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate, agárrate. Agárrate, 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 agárrate. Parezco carne en pantalla. Eso, está bonito. Mi vida, realmente te pasaste, bailaste espectacular. Cómo te desplazabas tan, así, suavecito, ligero. No, no, impresionante, mi vida. Mi amor, es que todo te lo debo a ti. Ay, mi vida. No, tú, tú más o menos. Tú bailabas redondo, más o menos. Mi vida. A ver, y si hacemos un festejo, seguimos con el festejo maravilloso. Me parece buena idea, sí, pero no celebremos hasta muy tarde porque yo mañana... ¿Qué? ¿Mañana qué? ¿Qué hay mañana? ¿Ah? ¿De qué? ¿Qué tienes mañana? Yo dije mañana. Sí, sí. Dice, no celebremos hasta muy tarde porque yo mañana... ¿Tú mañana qué? Yo dije mañana. Sí, te escuché. Soy sorda. No entiendo. ¿Ah? No sé que el carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo... ¡Ay, ay, ay! ¡Cállatelo! ¡Cállate, no, cállate, no, cállate, no, cállate, no, cállate! ¡A ver, permiso, permiso! ¿Quién fue ese que hizo callar a mi agapito? Mi amor, yo canto tan feo. No, mi Tarzán, usted canta hermoso, parece un ángel plumado caído de los cielos. Gracias, mi amor. Oye, esta señora es mentirosa, si parece gallinazo y desplumado todavía, ya que de huesito nomás. ¡Cállate, no, cállate, sí, no, cállate, 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 no, cállate. ¡Defiéndeme! ¿Quién fue ese mangajo que le tiró un globo a mi esposa? ¿Por ahí está? ¡Para allá están! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¿Por ahí está? Ahí va, ahí va, ahí va, mírase, me interpasa. ¡Oye, lo mío! ¡Mira, mira! ¡Ah, no! ¡Esto es eso! ¡Mira, qué es lo que está! ¡Ahí está! ¡Mira lo que está! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira, qué es lo mismo! ¡Mira, qué es lo mismo! ¡Eso! ¡Que nadie se juega! ¡Que nadie se juega! ¿Qué es, papi? ¿Qué va a pasar, papi? ¿Qué va a pasar? Estamos jugando carnaval, papito. Esta no es la forma de jugar carnaval, señores. Tienes toda la razón. Falta lodo a mi Lina y el achuta también. Esto es penado por la ley. Todos se me van presos. ¡Negra! ¡Me dejaron sin agua! ¿Ah? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Que no gastes el agua, pero ahí está por necio. Ya, negra, no seas así. Mira que me quedé todo enjabonado. ¿Y ahora qué voy a hacer, pues, entonces? No sé, pues. ¡Ah! ¡Ya sé, negrita! Escúchame. Pásame los globos de la venta. De eso. Tráeme, tráeme esos globos para acá, que con eso me arreglo. Oye, Feixísimo, tú ya no tienes arreglo. Por más que te bañes, te talqué, te perfumes, quedas igualito, Feixi. ¡Ay, ay, quítela, señora! ¡Ya, mamá, por favor, por favor, ya no peleen, ya! ¿Y tú ya bañaste rapidito? Ya, gracias, negrita, gracias. ¡Cámbate! Por fin, por fin, mira, agüita, agüita. ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¡No me piqué el cuerpo! ¡Ay! ¡Negra! ¿Aló? Sí, sí, claro que quiero. Por supuesto, me consume el deseo por hacerlo. Pero no quiero que mi esposa se entere de nada. Tenemos que hacerlo muy bien. Ay, Dios mío lindo, Dios mío lindo, ¿qué me pasó? Me pica todo el cuerpo. Oye, papi, ¿no será que el Iron Man le pasó las pulgas? No, para mí que tengo alergia, pero alergia a mi suegra, porque cada vez que se me acerca me pongo peor, me pica más, mira. No, papi, tomé, tomé, tal vez comiendo algo se le quita. Oye, y ese pan, ¿cuántos días tendrá ahí también? No, si el pan es de ahorita, mira que está hablando. ¿En serio? A ver, Dios mío. No te creo. Oye, papi, ¿qué hace? No dice que está hablando, está que me dice que está penado porque me lo voy a comer. Sigue, pa... No, déme, déme, para acá, déme, déme, déme. ¿Qué pasó, qué panada? Presta para acá, que a caballo regalado no se le quite el diente. Presta acá. Se le mira los dientes, papi. ¡No importa, eso no importa! Sí, 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 perfecto. Muchísimas gracias. Fátima, nunca más en la vida quiero ver un río, pero sí quiero ver la playa. Y nos vamos por allá, así que alístame todo. ¡Negra, adivina! ¿Adivino qué, negra? Es que están organizando un tour aquí en el barrio. ¿Y yo para qué quiero un tour aquí en el barrio? Yo en el barrio me lo conozco de cabo a rabo, negrita, ¿ves? Ay, Nero, no seas payaso. Están organizando un tour playero para ir a la playa. ¿En serio? Yo pensé que era un tour playero para ir a la sierra. Ya, pues ya me entendiste, me entendiste. Oye, mamá, yo quiero ir a la playa. Yo también, negrita. Dije que sí, sí, sí. Dije que papi. Sí, sí, papi. Dije que sí, no seas más lento. Oye, mamá, ¿qué quiere estar organizando ese tour? ¡Ya! Pero eso sí, yo no fío y no se aceptan pecados. Cada cual se afloja con sus billetes. Y apúrese que quedan poquitos asientos. ¿Ah, sí? Dios mío, lindo. Ya no se sabe a ver qué me decían. ¡Levantarse, mijito! ¡Levantarse! Oye, mamí, no haga bulla. ¡Ya tenemos que prepararnos para ir a la playa! No, mamí, yo como acordé que hoy trabajo. Así que vayan nomás ustedes a la playa. Disfruten, sí. Ay, mijito, me hubieras avisado. Bueno, ya, descansa, descansa, duerma, duerma. Voy, voy, voy. ¡Levantarse, levantarse! ¡Vamos, vamos, arriba, niños, que tenemos que prepararnos para ir a la playa! ¡Mamá, cuál es el escándalo, por Dios! Oiga, señora, usted está medio como chiflada también. ¿Qué le pasa a estas horas? Son las tres de la mañana. Por eso mismo, hijito. ¡Venete! Hay que preparar el arroz con pollo y tiene que estar antes de las cuatro de la mañana. Vamos a venir. Uy, por eso es que ya me acordé que no me gusta viajar contigo a la playa. Toma, preste, preste, preste. Mira, verás, te vas, negrito, te vas... ¿A dónde? ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Vamos, vamos! ¡Al baño, rapidito, al baño! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Ay, amor, te desperté! ¡Qué pena, amor, sigue durmiendo! ¿Qué, qué se ha vestido así? ¿Vas a manejar el yate? Mi amor, acuérdate que el yate lo perdimos. ¡Ay! ¿Por qué me haces acuerdo a esta hora de la mañana? Ya empezó el día mal. Pero me voy a Salinas. Sí, me voy a Salinas porque recuerda que la empezó la temporada y, bueno, hay muchos contactos en el club y entonces puedo conseguir inversionista para la empresa. O sea, me estás diciendo que te vas a la playa solo, sin mí. Sí. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Con esa cara de póker. O sea, sí, me... Pues sí, mi amor. Bueno, no, no. O sea, sí, pero no. Mi amor, mi viaje... O sea, mi viaje es de placer, es de negocio, no de placer, mi amor. Me vas a poner nervioso, pues, mi amor. Sí, sí, te vas. Mira, Lujer, Néstor Plaza, escúchame dos palabras. Escúchame bien lo que te voy a decir. O sea, ¿con quién vas a la playa? Yo tengo mis amigas ahí. ¿Cuál? ¿Conmigo? ¿Con una mujer? Voy solo, mi amor. Voy solo, voy a trabajar. No te estoy diciendo que voy a trabajar. Bueno. Si quieres, vente conmigo, pues, vamos. Vamos. Si estás muy celosa, entonces... Viste, viste. No, 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 me quedo, me quedo. Me quedo descansando porque tengo un millón de cosas que hacer. Sí, se me quedo. ¿Eh? Ya. Bajo el mar, bajo el mar, vive con... Las llaves, las llaves, las vamos a buscar. ¿Y tú? ¿Qué estas disfraces? ¿Fuerazo? ¿Qué piso de disfraces? Sí, sí, mi amor. A la piscina, anda, pues, pasa, pasa. No, me voy a playa contigo, cambié de opinión. Menos mal, confías en mí. No, yo sé. ¿Y ese rollo? Mat. Se llama Mat de Pilates, este, para hacer yoga en la playa. Pilates y yoga. ¿Por Pilates o yoga? Es que me tienes muy estresada, entonces he ido a hacer las dos cosas. ¿Y eso? Esto es lo que la patrona me mandó a guardar para irnos a la playa. Ya. O sea, que siguen con ese día ustedes. ¡Carla! ¡Carla! ¿Cómo es eso? ¿Que se van a la playa? ¿Y qué tiene raro? ¿Cómo que qué tiene raro? No, yo, yo, pero hice a la playa, pues, Carla. Papito, pero ese discurso me lo dijiste desde el primer día que te conocí. ¿Cuál es la diferencia? Pero si ya saben el discurso, ¿por qué la pulga está que repite como loro que se van a la playa? Que se van a la playa. ¿Por qué nos vamos a la playa? Ay, papito, es que ayer resulta que una agencia de eventos me dio una tarjetita y quieren que vaya a la playa hoy para un cachuelito. A ver, un ratito, ¿y qué vas a hacer tú con una agencia de eventos en la playa? Ay, papito, ¿qué crees? A disfrutar. Muy seguramente estarán interesados en que yo conozca alguna nueva área, ¿no? Sí, sí, sí. Y a tanta gente que hay en el planeta, a ti te tienen que dar esa tarjeta. Ay, por supuesto, mi amor. Lo que pasa es que yo tengo estilo. Además, soy una promotora muy eficiente. Tengo buena presencia. Seguramente me quieren contratar. No sé, de relacionista pública o tal vez de impulsadora. ¿Qué sé yo? Tantas cosas. Está todo bien, entonces. Perfecto. Ay, papito, pero donde le atino como modelo de alguno de esos clubes, yo creo que ahí sí nos forramos en billetes. Un ratito, modelo, dijiste. Y así vestida. No, 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 no. Carla, usted es una señora de casa. Usted es una madre familia. Ahí le voy a poner seguro a la puerta para que no te vayas. Papito, pero, mi amor, tranquilízate un momento y piensa inteligentemente. Resulta que si soy modelo, me van a pagar un poquito más. ¿Te van a pagar más? Ajá. Yo voy contigo. ¿Qué? Y me dije, ese bolso que huele hasta acá. Arroz con pollo. ¿Es para el tour playero, pues, negro? Negra, con razón el olorcito. Mira, no te preocupes, negra. Yo te ayudo con eso yo. No hay problema. Primero, déjame buscar mi boya, negra. Si no, me ahogo en la playita. Oye, negrito, pero no la busques. Es que yo ya la boté. Eso te va viejo, negro. No, porque tú me estás diciendo, mi boya. Negra, tú me botas mis cositas siempre. ¿Y ahora qué hacemos, negra? ¿Cómo que qué hacemos? Embarcar todas las cosas, que ya es tarde. Bueno, está bien, con tal de verla feliz a mi negra. Porque si tú eres feliz yendo a la playa, yo soy feliz yendo a la playa. Y todos somos felices yendo a la playa. Vamos. ¿Y ahora qué te quemas? Ay, si está caliente, está de graja. Millusco, Millusco, tenemos un problema. No podemos ir a la playa. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Es que el chofer viene un poco guapetón, alegre. Ay, mejor pues, Agapito. Así nos alegra todo el viaje. No, no, no. Viene un poco pasadito de copas. ¿Qué? Mira lo que está diciendo este hombre, Dios mío, lindo. Que ya no nos vamos a ningún lado. A desembarcar todos, vamos. Ningún desembarcar, nada. Al contrario, seguimos embarcando. Porque no pienso devolver nada, ni un centavo, mijito. ¿Y el chofer? Yo voy a conseguir un chofer donde no haya. Gregorio, ¿sabes manejar? No, yo no sé. Mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, ¿qué? ¿Mi papá qué? Yo no sé manejar, Dios mío. ¿Me paréntesis? ¿Ya está? ¡Ya está! El arroz, el arroz, el arroz. Está calentísimo. ¿Por qué le hicieron esto? Con piedra volcánica lo hicieron. ¡Mira el rumbo! Bueno, Fatimita, venga traiendo las cositas y ya estamos listecitas con nuestro bien. ¿Listo, mi amor? Queda un papelito de carro. Ay, sí, papito, qué bueno. Ya está todo listo. Oye, tranquilo, que ya hablé con mi mamá. Feliz de tener a los bebés con ella. ¿Para qué le dices nada a tu mamá? Ya, mamá, le gasté el viaje. Para querer parar en cada pueblo, una gastadera de plata. Come, come, esa señora. ¿Qué habla? Ella nos hago el viaje, patrón. A ver, un momentito, señores. Resulta que mi mamá no está interesada en ir al viaje a la playa, ¿ya? Pues, mi amor, una pregunta. ¿Cuánto te van a pagar por ese cachuelo? Te van a pagar, papito. ¿Cómo va a ser 300 dólares? Muy bien. O sea, que eso me alcanza perfecto. Para luz, internet, teléfono. Que, por cierto, ya llegaron las planillas y tiene que pagarme a mí las dos quincenas. A ver, un momentito. Ya no me empiecen a engañar el viaje. Resulta que es mi dinero. Ya veré yo cómo lo invierto. En todo caso, tú eres la menos indicada para quejarte porque resulta que te estoy llevando gratis a la playa. A ver, perdón que la gente interrumpa con su conversación. Me voy a poner mi tanga en Arizona. Cuando calienta el sol, este cuerpo en la playa es un espectáculo con bronceadoras. Aquí en la playa. Papito, lávate las manos. Ya. Oye, Fatimita, trae las cosas, ya. No, para tener las listas. Perdón, ¿qué es eso? Es mi calentadito anoche que quedas bien rico, patrón. Ay, me alegro mucho, mamita. Eso se queda acá. No vamos a llevar de otra reinas a la playa. Pero, patrona, ya todo es carísimo. Y si vos, patrona, me calentabas dos sanduchitos así nos ahorramos la plata. No, yo no voy a llevar. No, no te preocupes, mi vida. Ahora que soy una modelo exitosa, te voy a invitar un pescadito frito. En serio, patrona. Uy, de verdad que usted es tan buena. Por eso es que yo sigo con usted, patrona. En esta crisis. Yo lo sé, yo lo sé. Te regalo un pescadito. Pero tranquila, que te lo descuento de tu sueldo, ya. Oiga, doña Yoko. Ya, pues, ¿hasta qué hora? La próxima, si no tiene posibilidades, no invite. Sí, estamos a las 4 de la mañana, ya. Uy, por Dios, ustedes son 100 ablantinas siempre. Son ablantinas. Ya, ya pagaron ellas. Ya, ya pagaron, hágame. Ya está secadita, está secadita. Oiga, señora, ya pagamos así que muévanos o nos devuelven el pasaje. Es verdad. Que nos devuelven el pasaje. No, 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 no. Oiga, suegra, oiga, suegra, escúcheme. Si usted quiere, yo le amanso a esta gente, ¿ah? Es el sexismo, seguro que sabes manejar, ¿no? No, pero ahorita aprendo. Deme permiso. A ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver, a ver. Hágase un lado, hágase un lado. ¿Quién es el chope? ¡Epa! 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 Bueno, Ramiro, como venimos hablando ya, pues, ya casi una hora y media. Este es nuestro proyecto ya, ¿verdad? Aquí es donde vamos a estar construyendo, pues, la parte más importante. Si no me has dicho todavía si te interesa el proyecto, ¿qué te parece? Es interesante, se puede hacer algo. Aunque, sinceramente, prefiero tomarme el día tranquilo, relajado y disfrutar del club hoy. Oh, justamente yo estaba pensando en eso. Claro, ¿quién viene a hablar de negocios en un club, verdad? Yo te vi parado ahí, entonces, por eso fue que te ofrecí. Podríamos por un partido de squash. Oh, aquí estás. ¿De squash? Sí, esos son like, no pesan, las traje de afuera, güey. Ah, pelotitas. Es que, ¿sabes qué? El squash, te cuento, Rami, el squash es un deporte en el cual uno oxigena al cerebro, toma mejores decisiones, piensa mejor las cosas, sí, uno segrega endorfinas. ¿Qué tal? ¿Les gustas? Sí, pero yo estaba pensando, no sé, ¿qué te parecen los deportes extremos? Yo estaba pensando en bucear, por ejemplo. No, 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 prefiero tener los pies sobre la tierra hoy. Cuando buceas, no piensas, no puedes hablar abajo del agua. Eso pasa, ¿me entiendes? Claro, no, no puedes. Sí, sí, caminamos por aquí, por ese club, porque es divino, es de locos ese club. Gente, o sea, obviamente solo socio, gente chic, vamos, vamos a caminar, ¿qué me parece? Nos tomamos sal. ¡Cermisitas! Vamos, sí. Me va a dar algo. Lurrey. Sí. Lurrey, ¿qué haces aquí vestido así? Ay, el chavito, el chavito de la choda. Lo que pasa es que fui a pedir agua en el coco. Si pedí una, iba a pagar y no me cobraron. Entonces pedí otra y me comí seis bolones, todo es gratis. Es una locura. Es gratisísimo. Nos vamos, ¿por qué nos vamos? Pare, 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 pare un ratito, señora. ¿Cómo se le ocurre a usted? Escúcheme dos palabras. Yo no sé manejar estos buses. Ah, y cuando te pregunté adentro que sabías manejar, tú me dijiste que sí. Lo que pasa, señora, es que le dije, sí, sí puedo, sí puedo, porque la negra no escuche, señora. ¿Para qué ella cree que sí puede manejar esta cosa? Verán, no nos vamos porque el feicísimo nos quiere manejar. Negro, ya, pues mira que tengo sueño. Sí, vete, además nuestro bebé tiene que ver el mar. ¡Vamos, que se nos va el sol bueno ya! ¡Vamos la cabeza esta! Ya me tiene orla también. Así que maneja, vamos, vamos. Yo no sé manejar, le estoy diciendo, señora. No, chavito, tú sabrás. No me hagas gritar. Un momentito, un momentito, ya, está bien. No quiero manejar, yo manejo, mi amor. Yo sé manejar, yo soy abogado también y soy chofer profesional. A ver, cállate en la boca, que tú no sabes manejar ni tu vida y peor vas a saber manejar un colectivo, que eres loco. Así que no, 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 el feicísimo va a manejar. Un momento, señora, ¿usted lo ha visto manejar? No, tampoco. ¡Es lo mismo, señora! No, 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 tú manejas. Ya no es en la discusión, que yo voy a manejar. ¡Ay, aprende, feicísimo, aprende! Solo hay un problema. ¿Cuál? Alcállalo, pedales. ¡Ya! ¡Súmale, súmale! ¡Mírame, señor! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya voy, espérate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí no! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, espérense! ¡Ay, te voy a matar! ¡Ven acá! ¿No puedes explicar qué haces aquí? Lo que pasa es que yo dije que era invitado de ustedes y me pidieron ayuda de la administración y por eso me quedé. ¡Ay, no, no! Y de paso me gano un billete, ya que ustedes no me pagan. ¡Shh! ¡Cállate! ¿Te puedes escuchar? Por favor, hay gente aquí. ¡Ay, qué fue! ¿Cómo le fue con el proyecto? ¿Cayó el pato? ¡Cállate! Nos fue bastante bien, pero bueno, ahí estamos, en plena negociación y no quiero que se caiga. ¿Me escuchaste? Por eso necesito que veas y venganse, ¿ok? ¿Me puede hacer un favor? ¿Cuál? Dime. Quiero aceite de coco, es para broncearme. Mira que soy pálido. Luri, espérame un ratito, ya vengo. No sé ni cómo se come eso, espérate. Aquí el agua es grata. ¿Ves? Agua de rosas. Va casísimo. A ver, déjame permiso, déjame, déjame, sáquale, sáquale. Sáquale, sáquale, sáquale. Usted también, ahí que se pone con esta señora también, la necedad también. ¡Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va! Ya, ya, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy, ya listo, listo. Bueno, chicos, ¿quieren que arranquemos? ¡Sí! Entonces agárrense porque nos vamos a la playa. Dios mío lindo, ¿y ahora qué hago? Suerte o tripa, suerte o tripa. ¡Despacio! Con fuerza, con fuerza, vamos, eso no saben. Pedir plata es lo único que saben, vamos. ¡Cállate, Carlos, cállate por el amor a Dios, cállate! Vamos, Pulga, vamos, Pulguita, que hay un mono por esto, vamos, despacio, despacio, despacio. ¡Ya no quiero, ya no quiero, no quiero! Ese paso nunca vamos a llegar a la playa, así sabes, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Empuja tú tu carcacha, pues, papito. A ver. Porque resulta que yo soy una modelo profesional y no me puedo poner en esta. A ver, un ratito, señora modelo profesional, más respeto para la furia roja que por qué lo ve viejito, estartalado. Si así tratas a mi carro, ¿qué será lo que me espera a mí en unos años? Yo le dije, vámonos al terminal y comemos un bus y llegamos más rápido. ¿Qué es verdad? ¿Un bus? Si tú estás loca, mamita, yo jamás me voy a trepar en un bus. ¿Eh? ¿Eh? Empuja, entonces. Tú sabes cómo es la gente, ¿no? Eh, permiso, sí, lo robo un ratito. Me roba. Me va a robar. Sí, sí, sí. Mi esposa. Escúchame un ratito. Ya, 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 sí. Esto es serio, esto es serio. Yo necesito que Bluli se vaya al fondo del mar, se sumerja, bucee, se meta ahí, que no salga más de ahí, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Porque estás en un show, mi vida. Se come todo, se toma todo. Está como loco, descontrolado. Nunca había salido de nuestra casa, se ve. Pero es que está bien, son sus vacaciones, mi amor. Está bien que lo haga, porque tampoco le hemos pagado como para que no... No, 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 no. No, sí, mi vida, con Churik. Vamos, ya mismo nos tomamos un trago y conversamos un poquito, nada más. Maestro, te he invitado también a estar y conocer todas las ventanas que nos ofrece este resorte. ¿Qué resorte? ¿Qué resorte, Blu-ray? Esto se llama resort, o sea, pero en Estados Unidos es un resorte. ¿Qué resorte? Algo. ¿Qué resorte? No, no, que viva. Bueno, entonces, vamos a ir brincando. Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray. ¡Ah, Blu-ray, 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 eso! ¡Vamos, Blu-ray, 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 Blu-ray! Te aseguro que lo mato. Déjame ir a ver qué puedo solucionar. Blu-ray. Estamos locos, o sea, yo vengo a este lugar y en vez de desestresarme me estreso. ¡Gregory! ¡Hola! Hola, nena. Eh, ¿cómo así por acá? Eh, nena, ¿está tu papá? No, no, se fue a la playa, sí. Ah, ¿a la playa? Ajá. En vez de quedarse trabajando. ¿Qué? Sí, señor, sí que tiene mucha plata, ¿no? Ay, por favor, Gregory, también tiene derecho a distraerse. Aparte, es feriado, ¿no te parece? Ah, cierto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, bueno, creo que viene por gusto. Me voy. No, 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 quédate, quédate. ¿Qué pasó? Eh, quédate. Bueno. Uy, Dios mío, lindo, Dios mío. Qué miedo. No, 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 no. Sí, es maravilloso ese lugar. ¿Qué tal? Todo bonito, ¿no? Sí, sí, todo. Esto es hermoso, esto es un paradiso. Blue Ray, mira. O sea, esta es la definición del cielo. Mire, este es un lugar muy calcísimo, cómodo, acogedor. Blue Ray. ¿Me puedes dejar hablar, por favor, Blue Ray? Nos encanta la información que nos acabas de dar, pero... ¡Ah! Una pastilla para eso. Sí, mi farmacia también. Es muy gracioso. Sinceramente, ¿de verdad trabaja aquí? Sí, 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 trabaja. ¡Oh, mira a mi esposa! Qué guapa mi esposa. A ella le encanta venir acá. Le encanta porque se siente tranquila. Ella respira paz, respira tranquilidad. Venir aquí es importantísimo porque ella puede hacer yoga. Mírala, ahí está haciendo... Aquí es delicioso porque se respira la tranquilidad del mar. Mira, respira, respira. Sinceramente, eso es lo que necesito. Se respira. Respirar un poco de aire fresco. Muchísimo, sí, anda. Respira todo lo que quieras. Anda, hay mucho aire para respirar. ¡Blue Ray, ven acá! ¡Mi día, mi jefe! Necesito que nos envíes dos meseros porque está a punto de firmar y que nos atiendan súper bien, ¿ok? ¡No se va a poder! ¿Qué? ¡Renunciaron los meseros! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Lo que pasa es que la hermana de ellos era la cocinera y yo la estaba vacilando y se pusieron baradísimos. Disculpenme, disculpenme. ¿Tú qué hacías aquí? Yo soy el administrador. Como administrador, entonces debes conseguir dos meseros que nos atiendan muy bien allá. Ya, ya, tranquilo. Yo los contrato, sí. Anda, te encargas de eso. Sí, no se preocupe. Vaya nomás. Vaya, yo los contrato. Tranquilo. No, que ni loca, si va a subir en un bus, patrona. Fátima, no quiero escucharte, ¿sí? No tengo por qué darte explicaciones, además estoy con mi marido. Siga para atrás, que está vacío. ¿Para qué me metes? ¡Ay, una gallina! ¡Papito, una gallina! ¡No, no, no! ¡La gallina me acaba de tocar! ¡Una gallina! ¡Me tocó una gallina! ¡Me tocó una gallina! ¡Me tocó una gallina! ¡No, no, no, no te ha tocado! ¡Una gallina, papito, voy a llegar! Todavía van a estar a mi evento, mi amor. Tranquila, mamá. ¿Por qué me haces eso que te echo yo, ah? Si le fue la más linda del mundo. Aramba, patrona, no sea lamparosa y mire que la gallina igual tiene las plumas igualito el color de su cabello. ¡Una gallina, guapa! Para que no digas que viniste por gusto. Toma. Pero, nena, yo no tenía sed. Ajá. No, se nota que no tenía sed. Sí, sí. Un poquito nomás. Sí, así veo. Oye, y no sé, ¿qué te parece si te enseño toda la casa? Pero, nena, ya conocí toda tu casa. ¿Es verdad? Sí, ¿verdad? Toda la casa. Y, no, ¿qué te parece si te enseño la parte de arriba donde mi papá instaló esto? Un cine. Sí, un cine. ¿Habla serio? Sí. Ya, pues vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, perdón. Ya, tranquila, dale. Sí, sí. Bueno, bueno. A ver, ¿quién llega primero? Vamos. No, no, yo llego primero. No, 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 yo llego primero. No, 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 yo llego primero. Espera, espera, espera. ¡Curre, curre! ¡Ay, negro! ¡Curre, de mi vida, mira! ¡Curre, guay! Claro, negro, es que en el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más, negro. ¡Un momentito, un momentito! Que les voy a comunicar algo. Venga, venga. Grita, grita. A la una en punto se sirve el arroz con pollo y el bus sale a las cuatro en punto. El que no está, se quedó. Lo siento, me devuelvo pasaje. Así que disfruten de la playa. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Uy, negrita, pero estás escuchando. A las cuatro de la tarde ya tenemos que estar aquí en este lugar. Míralo bien. Claro, negrita, cuatro en punto. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, no hay problema. Oye, mi bronceador. ¿Bronceador de qué, negra? ¡De mí, pues! ¡Claro que te lo traje, negrita de mi vida! ¡Mira! ¡Ah, toma, negra! ¡Ese es aceite de cocina! ¡Pero igual con esto te quemas, negra! ¿O no ha visto cuando se le pone el pescado? ¡Queda bien frito! Ponte lo que yo te hago. ¡Como tiene pescado frito, negra, no te pongas así! ¡Es igual, un poquito, negra! Todos están en la playa, todos. Así que todos están juntitos en la playa. ¿Sabes? Me ha dado ganas como de tomar un bronceado. Y bueno, este es mi cuarto. ¿Te gusta? ¡Ven, pasa! Bueno, con permiso. Sí, entrando seas tímido. ¿Qué tal? Que había un bonito tu cuarto. ¿Sabes qué? A mí me gustaría tener un cuarto así. Así rosado y con florcitas. ¡Ah, no! Pero no sé, me refiero a un cuarto grande, así, bonito. ¿Es verdad? ¿Tú no tienes cuarto? No, no me mando el mueble. Sí, sí, sí. ¡Cierto, sí! ¡Adiós! Gracias por ver el video.